Relatos de un sepulturero Mi nombre es Esteban y soy panteonero de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Me reservaré el nombre de este panteón para no poner en riesgo mi empleo. Tengo 25 años de experiencias paranormales que contarles. Toda mi vida la he pasado más tiempo con los muertos que con los vivos. Incluso en ocasiones tengo algunos muertitos a los que me gusta hablarles y pasar tiempo con ellos, ya que por ratos el trabajo puede ser un poco tedioso. Pero sobre todo, el mejor de mis muertitos es Víctor, un hombre de 52 años. Se podría decir que somos grandes amigos. En mis horas de descanso siempre llevo una Coca-Cola para mí y una veladora de 5 pesos para él. Mientras consumo mi refresco, él consume su veladora. Podrá sonarles extraño, pero mi vida siempre ha sido al lado de los muertos y lo he visto como algo normal. En una ocasión, al realizar un recorrido esperando encontrar a alguien para brindarme ayuda y ganarme unos pesos extra, pude ver a un niño correr entre las tumbas y cruzar el camino de un lado a otro tres veces. Me acerqué esperando ver a su familia y poderles ofrecer mis servicios. Pero al llegar, el niño se encontraba algo lejos, así que lo intenté seguir. Pero este se perdía fácilmente entre las tumbas. Y al no ver a su familia, creí que el niño estaría perdido, así que pedí apoyo a algunos compañeros para encontrarlo. Pero al llegar mis compañeros, me dijeron que el panteón estaba completamente solo, que no había entrado nadie y mucho menos una familia. Les conté lo que vi. Uno de ellos se sonrió y me dijo que ese niño siempre jugaba en esa zona. Yo me sorprendí, pues yo pensaba que me hablaba de un niño vivo. Y le pregunté que cómo era posible que dejaran entrar a un niño al cementerio. Él volteó con los demás y se rió. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme. Yo fui tras de él mientras que los demás regresaban a sus labores. Llegamos a una tumba en forma de castillito azul. En ella estaba la fotografía del mismo niño. Y mi compañero me dijo, sé que ya lo reconociste, pues estoy seguro que es el mismo niño que viste. Yo estaba impresionado, pues esto era real. Y mi compañero dijo, hace pocos años llegó este niño. Y yo asistí al entierro. Según supe, el niño y su familia murieron en manos de un grupo delictivo. El niño fue encontrado sin vida debajo de su camita. Al parecer, él intentó esconderse y ahora sigue huyendo con temor entre las tumbas. Imagínate a ese pobre angelito en el frío y oscuro mundo de los muertos, asustado sin su familia. En verdad, eso me puso muy triste. Yo sentía la necesidad de ayudar a ese niño. A partir de entonces, todos los días intentaba visitarlo, llevándole una veladora para que él se sintiera seguro. Después, decía algunas oraciones y me retiraba a hacer mis labores. Quería que el niño supiera que no estaba solo y que podía ayudarlo a pasar a su descanso eterno. Pero todo esto era inútil. Cada vez que iba, podía ver su silueta a lo lejos escondiéndose de mí. Así que fui a la tumba de mi mejor amigo Víctor. Llevé mi Coca-Cola y su veladora. Me senté a un lado de su tumba y con mucho remordimiento le comenté mi situación. En ese momento, yo sentí como si una mano se posara sobre mi hombro. Rápidamente me levanté girando hacia todos lados, sin poder ver a nadie. Yo esperaba ver a algún compañero, pero me encontraba completamente solo. Terminé mi descanso y al finalizar mi trabajo, fui a mi casa a dormir. Esa noche soñé a Víctor. Él estaba junto al niño que se escondía y de una manera muy amable, sujetó su pequeño hombro y sonriendo le preguntó, ¿te gustan los dulces? El niño volteó su carita hacia él y asintió con su cabeza. Víctor siguió hablando. A mí también me encantan los dulces. Cuéntame, ¿cuáles son tus favoritos? El niño con una sonrisa contestó que le gustaban mucho los pingüinos, que en sus cumpleaños su madre le compraba uno y colocaba una velita encima del pastelito. En eso, el niño se pone muy triste y con su carita le dice que extraña a su mamá. Víctor le contesta, oye, no te pongas triste amigo. Sabes, los pingüinos también son mis favoritos y además te ayudaremos a encontrar a tu mami. ¿Qué te parece? Ves a mi amigo que está ahí. Él se llama Esteban. No le temas. El día de mañana, Esteban te regalará tus dulces favoritos y ambos te ayudaremos a llegar con tu mami. En eso, la tristeza del niño desapareció y Víctor me miró directo a los ojos. Asintió con una sonrisa y en ese mismo instante yo desperté. Estaba completamente bañado en sudor. Mi corazón estaba destrozado. Lloré el resto de la noche. Al salir el sol, me dirigí rápidamente a la tienda y compré unos pingüinos y una veladora pequeña. Con mi alma destrozada, me dirigí al panteón y a la tumba del pequeño. Coloqué un pastelito sobre la tumba y encendí la veladora. Después comencé a rezar pidiendo por el descanso del niño. En eso, siento como algo cálido que envuelve mi cintura, como un pequeño abrazo. Y al finalizar mi oración, la veladora se apagó y podía sentirse una paz enorme en el lugar. En eso, volví a sentir una mano tocar mi hombro. Sin voltear y con una sonrisa, coloqué mi mano sobre la suya y dije, muchas gracias amigo. Por la tarde, me dirigí a su tumba con su tradicional veladora y mi Coca-Cola. Y continuamos con nuestra rutina. Sobre el niño, nunca más volvimos a verlo. Estamos seguros que ahora está en un mejor lugar junto a su mami. Y yo estoy muy contento, pues el día que muera, sé que estaré rodeado de todos los amigos que he hecho en el camino de esta noble labor de panteonero. Mi segunda anécdota sucedió hace unos días. En uno de mis recorridos por el lugar, una familia estaba reunida por el cumpleaños de uno de sus muertitos. Yo me acerqué a ayudarles con el agua para las plantas y otras cosas que necesitaban. Ellos muy amables me pagaron 200 pesos por mis servicios antes de irse, y yo me quedé en el lugar limpiando la basura. En eso, uno de los jóvenes que estaba en la reunión con la familia, regresa y se sienta sobre la tumba. Mientras yo limpiaba, él empieza a sacarme plática, hablándome de su familia y de la pérdida de los seres queridos. La conversación duró unos cuantos minutos. En eso, el joven se levanta y se va. Yo al terminar la limpieza, pude darme cuenta que ese joven dejó olvidado un celular sobre la tumba. Así que lo tomé y guardé en un cajón de objetos perdidos, esperando que al día siguiente alguien fuera a buscarlo. Pero nadie fue por él, así que tomé el celular y por suerte no necesitaba contraseña. Le puse una recarga de 20 pesos para llamar a los dueños y avisarles que dejaron olvidado su celular. Entre los contactos había uno que decía mamá y marqué. En la otra línea, me contestó una voz temblorosa y confundida con un hola. En eso, yo me identifico ante la mujer y le menciono que uno de los muchachos que estaba en la reunión del panteón olvidó su celular. La mujer comienza a llorar pidiendo que rápidamente la llevaran al panteón. Y por su reacción y mi experiencia, la verdad es que ya me esperaba lo que venía. Llegaron los familiares buscando el celular. Al dárselo y ver su contenido, algunos estaban confundidos y otros lloraban desconsolados. Me pidieron que les platicara todo, y al decirles todo lo que hablamos y que yo los había visto con ellos. Una mujer suelta un llanto desgarrador. Supongo que era la mamá del joven. Ella me muestra una foto del mismo celular y me pregunta, ¿era él? A lo que yo respondí, sí señora. Y ella con lágrimas en los ojos me da un abrazo y me dice, gracias a usted he vuelto a la vida. Ahora sé que mi hijo está bien y continúa en su camino. Ahora, de vez en cuando, puedo verlos visitando a su hijo y siempre solicitan mi servicio. Relatos de Esteban.